Maxim Huerta se ha sincerado acerca del delicado estado de salud que atraviesa su madre Clara Hernández durante la entrevista que ha protagonizado en El hormiguero con Pablo Motos. El periodista y escritor decidió instalarse en su pueblo natal para cuidar de ella debido a los importantes baches de salud que ha venido sufriendo desde 2020, habiéndola diagnosticado tumores, cáncer y demencia. Estas han sido sus palabras en el programa de Antena 3. Está muy mal, como muchas personas en este país. Por las mañanas soy su hermano y por las tardes soy su hijo. Me fui a vivir a Buñol para cuidarla, y sobre todo para no tener una pena de futuro. Quiero morirme tranquilo y que ella haga el viaje feliz. Envejecer es una auténtica putada para el que envejece y para el que lo ve alrededor. Me cuesta ser lo suficientemente fuerte para cuidar.